Hola amigos, ¿qué tal? Los queremos invitar a Indigitus Elemental Ciudad de México. Eso va a ser del 22 al 24 de julio aquí en el Hotel Metropol donde estamos grabando este video. Y si tú eres una persona que está apasionada por conectar a Jesús con otras personas utilizando estrategias digitales, tú tienes que venir a Indigitus. Los costos de la conferencia es si requieres hospedaje es de $1,600 pesos y si no requieres hospedaje es de $600 pesos. Puedes encontrar más información siguiendo el link aquí abajo en la descripción del video así que se parte de algo más grande, se parte de Indigitus.